En Vicente López tenemos 158 lectoras de patente, que es una tecnología que nos permite identificar vehículos que estén vinculados a algún tipo de delito. En este caso particular, gracias a esa tecnología y al trabajo de nuestra patrulla de Vicente López y la Secretaría de Seguridad, pudimos atrapar delincuentes que se dedicaban a robar ruedas en distintos barrios de Vicente López. La lectora patentes es un sistema que nos permite anticiparnos y prevenir diferentes tipos de hechos delictivos que se puedan llegar a cometer en el municipio. Es un sistema que permite cargar los dominios de los automóviles que hayan participado en algún evento. Y cuando cruzan los perímetros de nuestro municipio, automáticamente una alarma se genera, sale nuestro despacho de alarmas y de esa manera podemos darle seguimiento al vehículo. Así que la verdad es que fue una buena charla con ellos y también poder ver y comprobar que esta tecnología en la cual invertimos recursos municipales funciona y nos permite seguir dándole una batalla diaria al delito.